a esa invitación de nuestra autoridad, pero sin embargo estamos viniendo de una inspección del bloqueo del paro del transporte de 48 horas, sin embargo mucho tiempo, años hemos esperado a nuestras autoridades que nos atienda nuestras invitaciones, no creo que no nos espere unos dos, tres horas, estamos primero tenemos que saludar, felicitar a nuestros compañeros de base y vamos a participar de esa reunión. ¿Y cuál es la propuesta que ustedes tienen hermanos? No, nosotros el tema de tarifa es tarifa de dos bolivianos en tramo largo y tarifa de unos 50 en tramo corto. ¿La única propuesta no se mueve? Esa es la propuesta, eso es lo que hemos determinado en el ampliado ordinario de nuestra federación andina. ¿Cómo califica la movilización de hoy día? El pueblo seguramente va a decir, nosotros calificamos el 100% un paro exitoso para que sepa nuestra población, decía hace rato nos han subestimado algún dirigente, alguna autoridad municipal, departamental nacional. Habrán visto, ¿no? Parece octubre negro, sí somos los transportistas. Cuando nos unimos por cosas legales, nuestras reivindicaciones legales, así es el movimiento, ¿no? Yo quiero felicitar a los compañeros de base, ya era hora de hacer este movimiento en favor de nuestras reivindicaciones. El mensaje a la población que está molesta en la ciudad del Alto por los paros. A ver, primero queremos aclarar de que nosotros este 48 horas estamos pagando, parando, sino generalmente a nosotros casi todos los días nos bloquean todos los sectores, todos los sectores sociales. Ni que hablar de algunas ferias que están en plena avenida, ¿no? Queremos pedir también siempre un poco de entendimiento, disculpas a nuestros usuarios, a la población del transporte sindical, porque tenemos nuestras reivindicaciones reales. De este modo tenemos que hacernos escuchar con una medida extrema a la autoridad que no nos han atendido. Sin caso que no haya alguna solución hoy día, ¿van a radicalizar las movilizaciones? ¿Cuáles son las medidas? Es así, el día jueves vamos a hacer un ampliado ordinario para evaluar este paro, este bloqueo de nuestro sector de transporte. Ya nos han adelantado los secretarios generales, si es que no somos atendidos vamos a hacer 72 horas de paro. Si es necesario el paro en definido vamos a hacer, ahora sí no vamos a claudicar ningún cuarto intermedio podemos dar. Aquí estamos al frente de los bases, nuestras reivindicaciones son justas. ¿Usted está de acuerdo con la inspección de las movilizaciones, hermano? ¡La Corte unido jamás será vencido! ¡La Corte unido jamás será vencido! La población pide nuevo estudio que se ha hecho en 2015, ahora ustedes están de acuerdo de hacer un estudio de los pasajes, hermano. No, yo quiero pedir a la autoridad, ya debería estar hecho. La ley dice, la normativa dice de que cada dos años deben hacer estudios de costo, ¿no? De 2015 a qué tiempo ha pasado, ya debería estar hecho el estudio de costo, ¿no? ¿Qué mejor hubiera sido compañeros de base? Va a salir más de 350, eso vamos a cobrar pues cuando salga. Eso lo hemos dicho al pueblo, eso lo hemos dicho a nuestras autoridades, ya debería estar hecho, ¿no? Y si es que han hecho, que nos demuestren, porque ya ha pasado el tiempo, que nos demuestren, ¿no? Por eso digo, si en 2015 ha salido unos 80 la tarifa, entonces en el tiempo que ha pasado ya debe estar sobre 350, 380, compañeros, que mejor sacan y cobramos eso, pues, ¿no? Entonces, seguro que lo que sale, como el cacho, compañeros, se anota. Ahora sí, compañeros, si no nos dan, vamos a pedir, pues, paro, compañeros, bloqueo, que es el transporte sindicalizado. Mucha población también manifiesta de que los vehículos sí están, pues, subestionados con el gas natural, hermano. ¿Cuál es la opinión? A ver, perdón, hermana periodista, quiero aclarar, por ahí no conoce también a medios de comunicación, el estudio de costo está hecho con gas. En la Gaceta Oficial está, hermana periodista, vaya a sacar el estudio de costo de 2016 y, perdón, de 2015, exponga, informe a la población, infórmense también, los medios de comunicación por ahí no conocen, para informar a la población. ¿Ustedes aseguran que están con gasolina, hermano? Nosotros estamos trabajando con gas, por eso, pues, está hecho ese estudio de costo de 2015 con gas, está hecho, ya. Entonces, eso tiene que entender la población. Si fuese con gasolina, no, no, no. ¿Qué vamos a aguantar con un boliviano? Es difícil, pues, ¿no? Entonces, eso queremos aclarar a la población y las autoridades conocen, ¿no? ¿Qué vamos a aguantar con un boliviano? ¿Qué vamos a aguantar con un boliviano?